¡Oh hija! Todos en algún momento hemos escuchado algún relato de juego con la tabla Oh hija. Algunos escucharon las historias que les contaron sus padres o algún familiar. Otros escucharon historias de sus amigos. Muchos encontraron alguna historia interesante en algún foro o en alguna plataforma digital. Y quizás hasta incluso, algunos la han jugado. Las historias sobre este juego abundan, lo que le da un carácter de universalidad, habiendo relatos de sesiones o hija realizadas en casas y edificios, es decir en ciudades, como de juegos en casas campestres y en zonas rurales. Investigaciones ocultas les comparte un relato de terror de una sesión Oh hija celebrada en una casa abandonada en el campo, a las afueras de la ciudad de Huamachuco, en La Libertad, Perú. Allá por el 2006, Marcos es un joven natural de la ciudad de Huamachuco, la cual está ubicada en el Departamento de la Libertad. Era muy amigo de Pablo y de Leonor, dos jóvenes igual de entusiastas y soñadores que él. Como todo buen provinciano, desde pequeño, Marcos se había dedicado a trabajar en las labores del campo. Trabajaba como jornalero, al igual que Pablo. Los tres eran muy unidos, a pesar de que Leonor había estado saliendo con Julio, un muchacho que les caía antipático tanto a Marcos como a Pablo. Y es que este tal Julio, que también trabajaba en la chacra, siempre les hacía bromas. No faltaba ocasión en que les escondía sus herramientas de trabajo o sus alforjas. Una noche, Marcos, Pablo y Leonor habían asistido a una fiesta patronal. Julio no había podido acompañar a Leonor, ya que él estaba con sus familiares. Marcos y Pablo no podrían soportar compartir con Julio y estaban contentos de que no haya podido asistir. Ellos preferían que su amiga dejara de verse con aquel rufián, por lo que le preguntaban burlonamente a ella por su galán de pacotilla. Leonor sabía de que Julio les hacía bromas a sus mejores amigos, pero no iba a permitir que se desquiten a ella, haciéndola sentir mal porque él no estaba con ella. Es así que, cansada de las burlas, Leonor les confrontó y les dijo que Julio era más valiente que ellos dos. Marcos y Pablo no esperaban que ella haga dicha afirmación, lo cual les dolió un poco, ya que ella estaba exaltando a Julio y a ellos los menospreciaba. Fue Pablo quien dijo que ellos eran muy valientes, siendo secundado por Marcos. Leonor dijo que si quieren demostrar que son muy valientes deberían ingresar y pasar la noche en una casa abandonada, cualquier casa que estuviera desperdigada a las afueras del pueblo. Ambos chicos se mostraron algo sorprendidos por aquella propuesta, pero el orgullo, el estúpido orgullo hizo que ellos aceptaran. Fue Marcos quien dijo que como demostrarían que ellos habían ingresado a una casa así por la noche. Leonor se quedó pensativa por varios segundos. No había reparado en ello. Fue entonces que ella dijo que ella también iría para comprobar que ellos ingresen. Fue así que decidieron ir a una casa abandonada en el campo, pactando tal reto con un brindis. Se citaron un viernes en la tarde, a las cinco de la tarde, en la plaza del pueblo. Llegó ese día. Eran las cinco de la tarde. Marcos se presentó puntual en la plaza. Ya estaba allí Pablo esperándolo. Al ver que no estaba Leonor, decidieron esperarla. Ni tontos irían a una casa, sin que Leonor lo compruebe. Caballeros, debían esperar no más. Lo bueno es que no esperaron tanto. Quince minutos después, llegó su amiga, pero no llegó sola. Ella trajo a Julio. Al estar ante ellos, Leonor dijo que se le ocurrió traer a Julio para que también comprueben de que él era tan valiente como ellos. Es así que los cuatro se fueron de la plaza. Salieron de aquel pueblo añejo y querido. Anduvieron por la carretera hasta que dejaron el pueblo y llegaron al campo. El sol ya se había ocultado. La luna lentamente asomaba por el horizonte. Aunque aún no era de noche, ya estaba oscuro. En medio del campo, los cuatro muchachos avistaron una casa abandonada de dos pisos, la cual soportaba los embates del viento. La casa no tenía puerta, por lo que sin más, Pablo, Marcos, Julio y Leonor ingresaron dentro de la casa. Marcos le preguntó a Leonor por qué ella había entrado a la casa si la cuestión era entre Pablo, Marcos y Julio. Leonor dijo que no quería ingresar, pero que no le quedaba de otra, ya que, ¿qué diablos iba a hacer sola afuera? Ya dentro de la casa, vieron que el techo había cedido en algunas partes. Sin más, subieron al segundo piso. Al terminar de subir los escalones, anduvieron por un oscuro y estrecho pasillo. Gran parte del pasillo había colapsado, por lo que ellos caminaron hasta la mitad del mismo. Se detuvieron ante una puerta, pensando en abrirla y ver el interior. Giraron el pomo de la puerta, la cual se dio. Ante ellos estaba una habitación, rústica por cierto. Había una ventana que estaba abierta, dejando contemplar el triste horizonte. Pablo ingresó, precedido por Marcos. Julio y Leonor también entraron. En eso, Pablo sacó una vela, y con ayuda de un fósforo, la encendió, iluminando aquel cuarto. Aquello fue de gran ayuda para Marcos, Leonor y Julio. Fue cuando Pablo sacó un papel y les dijo a sus amigos que irían a jugar a la oija. Marcos, Leonor y Julio se quedaron estáticos. Leonor quien preguntó si era en serio y Pablo respondió afirmativamente. La cosa era en serio. Si ingresar a una casa abandonada es de valientes, jugar la oija es de ultravalientes. Dijo Pablo. Pablo trazó los elementos de la tabla oija y cuando estuvo listo, puso la hoja en el suelo, instando a que se sentaran alrededor de la hoja. Pusieron sus dedos en una copa, que trajo también el propio Pablo. Vaya que lo tenía todo previsto. Comenzaron a invocar a los espíritus, tratando de hacer contacto. En eso, en medio de la invocación, comenzó a correr un fuerte viento que azotó las ventanas, así como el techo, el cual crujió. La vela también fue víctima de la fuerte ráfaga, puesto que se apagó, dejando en oscuridad al lugar. Tras lograr su cometido, iluminando de nuevo la habitación, Pablo dejó la vela en el suelo. En ello, un ruido seco hizo eco en el pasillo del segundo piso. Julio preguntó qué fue eso, refiriéndose al ruido que se había oído. Antes de que alguien hablase, Pablo hizo señas para que Marcos, Leonor y Julio no hicieran ruido para así escuchar mejor. Entonces, se volvió a escuchar otro ruido, y otro, y luego otro, así sucesivamente. Esos ruidos en realidad eran pasos. Afuera del cuarto, alguien estaba caminando, a unos pasos de ellos. El miedo se apoderó de los cuatro muchachos, miedo que aumentaba conforme el ruido de los pasos se hacía más audible, acercándose a ellos. Si bien es cierto que el dueño de aquellos pasos, aquel que estaba caminando afuera en el pasillo, podría ser alguien que simple y llanamente también esté explorando el lugar, al igual que ellos. Sin embargo, tenían la corazonada de que este no era dicho caso, sino que aquel que estaba afuera no era de este mundo y que tenía otras intenciones. Pablo, en un tono desaforado y desesperado, dijo, Rápido, hay que cerrar la puerta del cuarto. Todos fueron aprestándose hacia la puerta, cerrándola de golpe, poniéndose detrás para evitar que lo que esté afuera entre. Había la pequeña posibilidad de que aquello no se hubiere dado cuenta de ellos y esté caminando por el sitio, pero ahora esa posibilidad se había esfumado, aquello ya sabía que ellos estaban allí. Los pasos se apresuraron y se dirigieron hasta la puerta. Un fuerte golpetazo sacudió la puerta, estremeciendo a los cuatro jóvenes que estaban allí apostados en la puerta. Un nuevo golpetazo vino y así otro más, y otro más, acompañados de alaridos infernales. Los chicos estaban aterrados. Leonor no aguantó más y comenzó a gritar histérica, con lágrimas en los ojos. Y entonces, dejaron de golpear la puerta. No escucharon ni alaridos ni pasos. Hubo silencio no más. Julio dijo que había que salir por la puerta, pero Pablo rechazó esa propuesta y más, bien pidió a Marcos que saliera a ver por la ventana y viera si era posible saltar por allí. Saltar y no hacerse mucho daño, obviamente. Marcos se alejó de la puerta y se acercó a la ventana del cuarto. Echó una mirada y dijo que se podía saltar, que era seguro hacerlo. El mismo Marcos se trepó al marco de la ventana y saltó. Se escuchó el ruido de él al caer sobre el suelo de tierra. Salten, no más. Dijo Marcos. Julio se alejó de la puerta y también saltó. Leonor y Pablo también se alejaron y cuando Leonor estaba subiéndose al marco de la ventana, se volvieron a escuchar pasos en el pasillo. Leonor, sin más, saltó. Saltó aún sin estar preparada para saltar. Se hizo un gran raspón en su pantorrilla. Pablo se lanzó desde la ventana cuando la puerta de aquella habitación se abrió de golpe. Pablo, Marcos y Julio ayudaron a Leonor a salir de allí. Pudieron llegar al pueblo, y aunque Julio era el galán de Leonor, él se fue de allí dejándola a su suerte. Pablo y Marcos acompañaron a Leonor hasta su casa, ingresando a su casa silenciosamente, sin que nadie en su casa se entere, ya que al verla con la pierna herida, la castigarían a ella. Leonor pudo recuperarse, aunque le quedó una cicatriz en su pantorrilla. Esa cicatriz fue lo que le quedó de aquella terrorífica experiencia en aquella casona abandonada de Huamachuco. Por supuesto que nunca más volvieron allí, ni se internaron a otra casa abandonada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.